Hola, bienvenidos al piso de operaciones de Banorte, finalizando el mes de junio con un balance positivo para los activos financieros en México, destacando una apreciación de casi un 3% del peso, además de un 1,5% en la bolsa y bonos soberanos 52 puntos base. Ahora inicia la segunda mitad del año con una semana muy importante para los inversionistas, destacando el reporte laboral en Estados Unidos junto con Minutas de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y también Banco de México. En este contexto esperamos que el peso opere en un rango probablemente entre los 17.80 y los 18.15, que la bolsa intente dirigirse hacia los 50.000 puntos y que además los bonos soberanos traten de consolidar las ganancias observadas en las últimas semanas. Gracias y que tengan un excelente fin de semana.